Esto es algo que muy raro es, difícil de encontrar, tan sabrosos te enloquecerán, a ti te van. ¿Listos para una aventura? No hay tiempo que perder. Predijo que este día será divertido. Lugares mágicos te esperan. ¿Qué lugar es este? ¡Ay, esto es maravilloso! Conocerás nuevos amigos. Les presento a mi amiga, la negociante Clara Bella. ¡Hola a todos! Y disfrutarás de la compañía de tus personajes favoritos. Siempre nos divertimos juntos sin importar lo que hagamos. Mickey Mouse Fan House. Nuevos episodios, lunes a viernes, 7.30 de la tarde, Argentina.